Factorizaremos, bien, ¿qué método aplicaremos? Como viene acá tres términos, podríamos pensar en el método de la aspa simple, ¿verdad? Como lo confirmamos, vemos el exponente acá del n, 4 es el exponente, es el doble de este exponente que está acá, ¿verdad? del n también. Y como es el doble, ahora sí podemos aplicar el método de aspa simple. Recuerda que el que tiene exponente en mitad siempre tiene que ir así, al medio. Y descomponemos los que están en los extremos, así que a ver, primero, dos números que multiplicados y te dé 49, 7 por 7. Ahora, que te dé 64, 8 por 8. Para el n, n a la 2 por n a la 2, porque recuerda que acá tienen que ser iguales y que su suma 2 más 2 me tiene que dar lo que está acá. Ahora acá, dos signos que multiplicados te dé este más, más por más o menos por menos. ¿Con cuál me conviene? Como el medio está con más, conviene probar con el más. Más por más es más. Ahora vamos a ver cuánto sale hasta ahí. 7 por más 8, 56. Acá, 7 por más 8 también, 56. ¿Y esto cuánto da? Sería 112, ¿verdad? Con el más. Pero acá es más 76. Debería, en vez de 76 por acá, estar ese 112, ¿verdad? Ahora, ¿qué tengo que agregar para que siga siendo más 76? A ver, entonces calculamos, a ver, 112 menos 76 da 36. Acá tiene que haber un 36 con ese mismo n a la 2, pero positivo o negativo. Más 112, entonces acá negativo porque es más grande acá. Más 112, le tienes que restar 36 y ahí te da 76. Listo, entonces tiene que ser así. Listo, no se alteró nada el ejercicio entonces, así que continuamos porque solamente hemos separado ese número. Ahora, de frente, así, con todo y signo. 7 más esto, así. Ahora, en la siguiente, la segunda fila. Ah, pero vemos que son iguales, ¿verdad? Entonces bastaba colocar solamente uno de ellos, pero con exponente 2, porque eran dos expresiones iguales multiplicándose. Baja el menos, se parece a la fórmula. Acá el otro también, entonces, tiene que tener exponente 2 para poderlo aplicar. ¿Qué número a la 2 es 36? 6, ¿verdad? Porque 6 multiplicado por sí mismo, dos veces, 6 por 6 da 36. n a la 2. 2 salió fuera, así que queda n. Listo, ahora sí ya podemos aplicar la fórmula, ¿verdad? Ya está similar. Primero va la resta, o sea, lo que está primero dentro del primer paréntesis, así. Le restaré lo que está ahora en el segundo. Y al costado lo mismo, pero con suma. O sea, lo que está en el primer paréntesis, más 6n por acá. Podríamos dejarlo así o también podríamos reordenarlo. A ver, primero colocamos los que tienen n con mayor exponente. Al final vamos a colocar el que no tiene, o sea, este más 7 que viene por acá. Similar a acá. 6n, ahora este más 7 por acá. Y listo, entonces, aquí termina. Acá está un factor, acá está el otro factor. En total dos factores como lo pedía el ejercicio. Y ahí termina. Y listo, acá está el otro factor. Y listo, acá está el otro factor. Acá, listo, acá está el otro factor. ¡Gracias!